Gracias por ver el video. Todos los días nos enfrentamos a valorar pacientes que nos consultan en la clínica porque tienen dolor torácico. No sabemos si son coronarios o no son coronarios porque en algunos casos todavía no los hemos estudiado. Algunos sí que son coronarios pero nos siguen contando que tienen dolor torácico. Entonces tenemos el clínico debe lógicamente antes que nada valorar con la anamnesis y la exploración. Pero al final tiene que decidir una ruta para el paciente de diagnóstico no invasivo inicialmente en la mayor parte de los casos. Esto antes era bastante claro porque siempre la valoración funcional que se hacía era el primer paso. Pero los últimos estudios que seguramente nos van a comentar los ponentes a continuación han mostrado que la valoración funcional no es la única. La valoración anatómica no invasiva también tiene un papel cada vez más importante. Y lógicamente pues lo que nos va a decidir elegir un otro camino y una u otra técnica pues va a ser una serie de factores como la sexo, la edad del paciente, sobre todo la probabilidad pretest que es muy importante considerar, el electrocanema basal, la capacidad funcional, etc. Es decir que hay una serie de condicionantes que nos van a decidir a utilizar una técnica u otra. Tenemos la suerte de contar con tres expertos en tres técnicas no invasivas. El ecogramma de esfuerzo-estrés que lo presentará el doctor Pérez Bosca que tiene una experiencia ya de décadas en este terreno. La cardioresonancia de estrés que la presentará la doctora Begoña Igual. Y por último la cronografía por tomografía axioculturalizada que también tenemos a Vicente Mombereu que también tiene una experiencia dilatada y ha publicado numerosas reportes en este tema. Entonces sin más dilación, rogando que nos teníamos a 15 minutos por presentación, empezará el doctor Pérez Bosca. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todo el público, por el interés que mostráis por esta mesa y agradecer por supuesto a la Asociación Valenciana de Cardiología la posibilidad de poder participar en ella. Voy a hablar de la ecocardiografía de estrés y primero voy a explicar... Bueno, lo he distribuido de la siguiente manera. Voy a hablar del fundamento fisiopatológico, del procedimiento en sí de la técnica, de la utilidad diagnóstica y de la seguridad de la técnica, las indicaciones y el pronóstico, ventajas e inconvenientes y, si nos da tiempo, dos casos clínicos. Bien, el fundamento fisiopatológico se basa en la ya conocida por todos cascada isquémica. Esto fue definido por Sigward en el año 1984, en el cual él demostraba la sucesión de acontecimientos que ocurrían cuando se incluía una arteria coronaria. Como podéis ver aquí, ya es conocido por todos, existen primero, además de una alteración del flujo, alteraciones bioquímicas, alteración de la función diastólica, alteración de la función sistólica, alteración eléctrica y el final sería el dolor, la clínica que presenta el paciente. Salvo laboratorios que tienen disponibilidad de medios para hacer investigación en algunos de estos escalones más precoces, más precoces, la mayoría de laboratorios estudiamos los cambios en la función sistólica que acontecen cuando existe una isquemia. Bien, existen dos modos de inducir isquemia desde el punto de vista ecocanográfico. Un modo que es aumento del cronotropismo, básicamente, que es con la prueba de esfuerzo, la estimulación eléctrica y la estimulación farmacológica, fundamentalmente cuando butamina, y un método de redistribución coronaria que se hace con fármacos como el dipiridamol y la de rosil. Bien, simplemente en esta diapositiva veis los dos métodos. A la izquierda tenéis el método de detección de isquemia mediante ejercicio de butamina o marcapasos, que básicamente lo que hacemos es aumentar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Esto produce un aumento del doble producto y, por lo tanto, un aumento del consumo de oxígeno e inducción de isquemia si existe una lesión coronaria. Y luego tenemos el segundo método, que es utilizando dipiridamol adenosina, que es distinto. Lo que produce el dipiridamol adenosina es una vasodilatación bastante manifiesta. En este caso, si existe una lesión coronaria, el flujo se distribuye preferentemente hacia las arterias coronarias sanas, con lo cual se produce un fenómeno de robo coronario. Robo coronario vertical-horizontal, epicardio-endocardio o en las arterias transversas. Y esto desencadena isquemia. ¿Cómo lo realizamos? Bueno, aquí tenéis unas películas, para que veáis. A la izquierda tenéis el método farmacológico, en el cual ponemos una bomba de infusión, el paciente está acostado, no hace ningún esfuerzo, está monitorizado, tiene 12 derivaciones de monitorización, infundimos el fármaco por la bomba de infusión. Por el contrario, en el método de ejercicio, utilizamos la cinta o el cicloergómetro, el cicloergómetro supino o acostado, como podéis ver, el paciente está acostado, realmente lo que hace es pedalear, y vamos recogiendo en cada una de las etapas de esfuerzo, bien durante toda la prueba o bien en el caso del test de cinta, al final de la prueba. Se recomienda el pico o una recuperación inmediata. Bien, estas imágenes son procesadas en formato quadscreen, lo que hacemos es coger un mismo plano de los cuatro planos que utilizamos, el paraexternal, el transverso, la picar o la picar de dos cámaras, y lo estudiamos, lo comparamos a nivel basal, luego con ejercicio ligero o con dosis bajas de fármaco, en el pico de ejercicio y en la recuperación. En este caso, pues he puesto un caso muy manifiesto de isquemia a nivel sertopical. Aquí es el mismo caso, en el cual lo estamos viendo en un plano apical, donde vemos prácticamente la disquinesia que se produce en este segmento con una frecuencia cardíaca de apenas 125 latidos por minuto, y luego posteriormente se demostró que este paciente lo que tenía que ver era una lesión crítica en la DEA proximal. Bien, ¿qué utilidad de diánspica y qué seguridad te da la prueba? Bueno, existen realmente docenas, yo creo que centenares de estudios que ya han visto el rendimiento diagnóstico de esta técnica, tanto la sensibilidad como la especificidad. Aquí comparamos la misma técnica de ecodestrés con ejercicio, con dobutamina, con dipiridamol, veis que obtenemos resultados similares, entre 80 y 85 por 100, tanto en sensibilidad como en especificidad. Esto también se ha estudiado en poblaciones donde el diagnóstico es un poquito más complejo, como en la población femenina, en las mujeres, donde sabéis que la prueba de esfuerzo convencional, la interpretación electrocardiográfica es un poco más compleja, la sensibilidad es baja, se ha visto que la técnica también proporciona un rendimiento diagnóstico bastante elevado. Y bueno, cuando comparamos con el resto de técnicas, por ejemplo, el SPECT, los métodos tomográficos, la tomografía de emisión de positrones, la resonancia cardíaca o el Cardiotac, veis que globalmente destaca una sensibilidad y una especificidad que oscilan entre el 80-85% de sensibilidad y 85-90% de especificidad. Destacar, como ya sabéis todos, la prueba de esfuerzo convencional, tanto en las guías americanas como en las guías europeas, pues bueno, unas sensibilidades que oscilan entre un 45-68% con unas especificidades que están entre el 80-85%. Bien, ¿qué seguridad tiene la prueba? Bueno, pues el mayor registro, esto es un registro de la vida real, donde existe un total de casi 86.000 exploraciones, el registro mundial de complicaciones de la ecodestrés, y aquí podéis ver las complicaciones mayores, repito, en 86.000 estudios que se han hecho. Las complicaciones grandes son el infarto, la taquicardia ventricular sostenida, la fibrilación ventricular, rotura cardíaca, asistolia, ictus, shock o bloqueo V completo. Como podéis ver, bueno, en general, se obtuvieron menos de 90 complicaciones, la más segura en este sentido, como era de esperar, fue la eco de ejercicio, donde solamente existieron 4 complicaciones, y la que más complicaciones dio en este aspecto fue la domutamina. También hace referencia a que esto es un registro mundial donde se meten todas las ecodestrés que se realizan a cualquier tipo de enfermo por cualquier patología. ¿Qué indicaciones tiene? Y el pronóstico de esta técnica. Bueno, aquí he intentado sintetizar las indicaciones que señalan las guías americanas del 2012, la guía europea del 2013 y las NAIS del 2010. He puesto, pues para que no os compliquéis con esta diapositiva, en blanco las indicaciones de la prueba de esfuerzo convencional, en negro las técnicas de imagen estrés, y en gris el tag de coronarias. También, poner de manifiesto lo que consideran pacientes de riesgo intermedio, todas las guías coinciden en que pacientes de riesgo bajo no se les debe hacer nada, los de riesgo alto, pues se tienen que estudiar directamente con coronografía, pero el problema lo tenemos en definir un paciente de riesgo intermedio. Como podéis ver, pacientes de riesgo intermedio, según las guías americanas, están entre el 10 y el 90%, las europeas entre el 15 y el 85%, y las NAIS entre el 10 y el 60%. Bueno, resumiendo esta tabla, simplemente destacar dos cosas. Luego del tag de coronarias no lo van a hablar después. Primera, la prueba de esfuerzo convencional, si la probabilidad pretesa está entre un 15 y un 65%, sigue siendo clase 1 para las guías americanas y las guías europeas. Sin embargo, las NAIS son más radicales. Dicen que, puesto que tiene una sensibilidad muy baja, no la recomiendan. Para el resto, para las imágenes de estrés, como podéis ver, oscilan entre clase 1 o clase 2A, según sean las guías europeas o las guías americanas. Clase 1, evidentemente, si el electrocardiograma no es valorable y luego, pues bueno, si existe un experto disponible o si la imagen de estrés, si la probabilidad pretesa es moderada o alta, se recomienda una prueba de detección por imagen. ¿De acuerdo? Las guías NAIS, como os he dicho, son un poquito más radicales y directamente van, primera elección de detección de imagen, si la probabilidad pretesa está entre un 30 y un 60%, pero si es más de un 60%, la probabilidad pretesa es directamente un cateterismo, una coronariografía. Bien, ¿cuál es el pronóstico que nos indican las pruebas de eco de estrés? Bueno, aquí tenéis un estudio con el número de pacientes y el tipo de test utilizado, pruebas de esfuerzos, pruebas de perfusión y pruebas de eco de estrés. El número de pacientes y un seguimiento medio, como podéis ver, entre 2-3 años aproximadamente. Bueno, veis que el riesgo de complicación grave, es decir, de infarto o muerte con test normal es entre un 0,5% con eco de esfuerzo al año y un 1,13% con eco de butamina. Si el test es normal, si el test es anormal, el riesgo de tener un infarto o muerte del seguimiento al año es de un 2 y un 4% respectivamente. Veis que son cifras en general parecidas al resto de técnicas. Bueno, hace referencia al trabajo de PTIO del grupo español que ha publicado mucho sobre eco de estrés y también tener en cuenta que existen factores pronósticos independientes dentro de la prueba como es sobre todo el grado de extensión de isquemia, el doble producto, los mechs alcanzados, la presencia de angina precoz. ¿Qué ventajas tiene e inconvenientes? Bueno, aquí se resumen realmente las ventajas y los inconvenientes que están publicados en todos los libros. como podéis suponer que existe una fase en disponibilidad realmente necesitamos un aparato de ecos y una cinta o una bicicleta crométrica bajo coste, no irradiamos el paciente, tenemos una visión global del corazón, vemos cómo se comporta no solamente la contractilidad sino también podemos ver las válvulas, podemos estudiar presiones y podemos localizar y ver la extensión de la isquemia si la tiene. Los inconvenientes desde mi punto de vista son dos fundamentales. La calidad acústica de la imagen, si tenemos una imagen regular o mala con el esfuerzo va a empeorar porque el paciente va a estar taquicárdico y va a estar hiperventilando y luego la experiencia. Hay que tener como en todas las técnicas hay que tener cierta experiencia las guías recomiendan haber realizado 100 pruebas de esfuerzo previas y seguir así durante cada año es decir hacer 100 pruebas al año por lo menos para considerar un experto y bueno en cuanto a la calidad acústica pues bueno se ha intentado superar por ejemplo con el uso de copotenciadores aquí tenéis pues un paciente el mismo paciente a la izquierda sin ecopotenciador y un paciente a la derecha con ecopotenciador como podéis ver los bordes endocárdicos se reflejan bastante mejor y bueno nos permite aumentar la sensibilidad en la detección de isquemia. Bueno voy a poner dos casos clínicos si nos da tiempo el primer caso son dos casos sacados de la vida real son dos casos aquí tengo los informes de cada uno de ellos las peticiones tenían varios informes de urgencias del centro de salud y los he seleccionado he seleccionado dos por su bueno son dos casos típicos pero no son típicos pero bueno vamos a ver que os parece a vosotros el primer caso es un paciente varón de 62 años fumador de un paquete de tabaco al día el paciente tiene desde hace años episodios de dolor cervical tiene dolor cervical que en ocasiones se produce con el esfuerzo y se ve con el reposo pero así lleva durante años y ahora acude a urgencias porque tiene un dolor que refiere como aquí tenéis la definición que hace el cardiólogo del centro de salud un dolor o presión cervical dura 5 minutos se le pasa y luego lo que nota es un dolor de tipo osteomuscular tal como lo describe el médico que lo ve y además efectivamente la paciente así lo contaba que dura 5 minutos y luego tiene paresteses en el miembro superior izquierdo ¿qué os parece que hacemos este paciente? he puesto fijaros que he puesto una petición y otra petición del traumatólogo donde le hace un estudio cervical también ¿qué hacemos con este paciente? ¿qué os parece? bueno pues vamos a ver vamos a ver que por haberle preteste en este paciente recordad recordad que tiene 62 años y vamos a utilizar primero y esto es una digamos uno de los problemas o las limitaciones que tenemos para establecer la probabilidad pretest que existen 3 tablas las que siguen las guías europeas las que siguen las guías americanas y las que siguen las guías NICE en general son bastante parecidas las NICE son un poquito más tajantes pero bueno nuestro paciente bueno he puesto esto para que veáis la definición de angina típica que es angina típica se refiere según las guías como un disconforto torácico retroesternal caracterizado por educación y calidad típica provocación por ejercicio o estrés emocional y alivio por reposo con nitroglicerina la angina típica cumpliría dos de las tres características y el dolor anginoso una o ninguna característica la problema preteste de nuestro paciente si consideramos que el dolor no es anginoso sería de un 27% según las guías americanas si alguno dice bueno es un dolor tú dices que no es anginoso pero esto no está claro bueno si consideramos que es una angina típica tendría un 72% en cualquier caso una probabilidad intermedia según las guías europeas de genders nuestro paciente tendría pues una vez más si es un dolor consideramos no anginoso un 44% y si consideramos que se trata de una angina típica un 59% finalmente las guías que siguen perdón las tablas que siguen las guías NICE se basan en el estudio de Prior en el cual establece dos digamos dos niveles pacientes que tienen alto riesgo es decir que tienen tabaquismo HTA o diabetes y pacientes de bajo riesgo que no cumplen ninguno de los anteriores es decir por ejemplo este paciente con dolor anginoso de 30 a 39 años que no tiene ninguno de estos factores de riesgo tendría un 3% mientras que si tiene alguno de estos factores de riesgo tendría un 35% según las guías NICE estaría entre un 69 y un 86 son ya una probabilidad bastante elevada bien ¿qué le hacemos a este paciente? alguien se atreve ¿quién le haría una prueba de esfuerzo? convencional ¿quién le haría una ecodestres de imagen? o una prueba de imagen ¿y quién haría un cateterismo? estáis ahí a ver que sale bueno según las guías europeas y las guías americanas bueno tendríamos indicación de clase 1 recordar las probabilidades pretes que teníamos antes son probabilidades pretes intermedias seguimos los americanos las europeas por lo tanto podríamos hacerle cualquiera de estas técnicas una prueba de esfuerzo convencional o una prueba de estrés de imagen o incluso un test de imagen de tan de coronarias pero según las guías NICE la probabilidad pretes es elevada y directamente habría que hacerle un cateterismo una coronariografía ¿qué le hicimos? bueno le hicimos un test de imagen el cardiólogo que lo vio del centro de salud nos pide un test de imagen directamente y bueno este es el resultado os recuerdo plano para external en eje largo donde vemos 84 latidos por minuto a 103 y a 122 miradlo a ver qué os parece tenemos segmentos septales anteriores y segmentos posterolaterales aquí tenemos el ápex pasamos a la pical plano apical a 85 latidos 106 y 126 bueno lo habéis visto ya muchos lo habéis visto este paciente desarrolló claramente una afectación sobre todo de más de un territorio territorio apical y territorio lateral si habéis visto el anterior desarrolla todo el territorio posterolateral hasta el ápex una alteración significativa una cinesia ¿y qué nos dijo el cateterismo? bueno el cateterismo nos dijo que era una enfermedad de tres vasos este es el cateterismo aquí bueno ahora veremos la siguiente la coronaria derecha y bueno aquí tenéis el esquema donde vemos que es una enfermedad de tres vasos tengo otro caso vamos a parar ese momento si lo dejaremos si nos sobra tiempo lo podemos luego muy bien pues te has ceñido perfectamente a los 15 minutos te agradecemos de verdad por la hora que estamos gracias y vamos a pasar así muchas gracias buenos días la verdad es que que me alegro mucho de estar aquí y transmitir un poco mis inquietudes desde la resonancia magnética hacia la clínica cardiológica la verdad es que le he pedido disculpas a Rafa porque he puesto muchos estudios de hemodinámica pero bueno es un poquito lo que yo las dudas que tengo y transmitiros un poco la situación en la que estamos trabajando bueno cuando un cardiólogo se enfrenta a un paciente con dolor torácico pues su principal objetivo es diferenciar si se trata de una cardiopatia isquémica crónica con una placa calificada estable una gina de esfuerzo que va a que nos permite esperar y plantear el tratamiento que vamos a hacer o al revés si estamos ante una placa a una astenosis que a lo mejor no es significativa pero se puede ir complicando y causar un síndrome coronario agudo o una muerte una muerte súbita la verdad es que para diferenciar estas dos situaciones necesitamos un buen cardiólogo tenemos que hacerlo rápido porque no podemos perder tiempo esperando la resonancia o esperando tiene que ser algo que esté disponible en el momento y realmente las técnicas que nos permiten además hacer una evaluación del contenido de la placa pues nos pueden aportar mucho en este en este en este terreno una vez que ya sabemos que es una cardiopatía una vez que ya sabemos que es una cardiopatía isquémica y lo hemos y lo hemos comprobado mediante alguno de los de los tres elementos que he comentado pues una clínica muy evidente uno por biomarcadores o por una técnica de imagen como podría ser el TAC de coronarias pues nos vamos a plantear qué es lo que le vamos a hacer al enfermo vamos a revascularizarlo vamos a intentar que continúe con tratamiento médico si lo vamos a revascularizar qué lesiones vamos a revascularizar y y esto es en mi opinión el papel fundamental de la resonancia magnética y de la resonancia magnética de estrés ayudarnos a plantear qué tratamiento es el más adecuado para el paciente y qué lesiones vamos a tener que abordar voy a intentar demostrar por qué pienso eso y he cogido estudios de hemodinámica porque son por diseño y por número de pacientes los que nos aportan más evidencia este es el estudio FEIN en el que se randomizaron mil cinco pacientes con enfermedad multivaso a hacer una revascularización guiada por anatomía o guiada mediante la evaluación funcional de la estenosis los endpoints eran la tasa de muerte infarto o la necesidad de una nueva revascularización observaron en este estudio que la tasa de infarto y el y de endpoint combinado era mayor en los enfermos en los que la revascularización la decisión de revascularizarse se tomaba en función de la anatomía o sea tenían mejor pronóstico si evaluábamos la repercusión funcional de la estenosis y curiosamente otro dato accesorio que vieron fue que en el grupo en el que se tomaron las decisiones guiadas por la repercusión funcional los eventos estuvieron fundamentalmente asociados a las lesiones que se habían tratado y no a las lesiones que que se habían dejado de tratar por ejemplo solamente hubo un infarto en una lesión de 513 que se dejaron desarrolló un infarto en este en este grupo realmente esto todos los estudios han ido uno detrás de otro porque han planteado o sea los resultados han planteado dudas que se han intentado resolver de de otra forma y este es un estudio muy importante que en el que 325 pacientes con grados de estenosis coronaria intermedia se randomizaron a hacer a geoplastia o a retrasar la geoplastia en función de la repercusión funcional de la estenosis el grupo en el que se randomizó a revascularizar se revascularizó en cualquier caso y el grupo en el que se decidió esperar a valorar la repercusión funcional pues se revascularizaron solamente los que la estenosis era significativa nos quedamos entonces con tres grupos el grupo de FEM que es un grupo que no tiene estenosis funcionalmente significativas y no se toca el grupo que hay estenosis no significativas y se toca y el grupo de referencia que es en el que se hace lo lógico estenosis funcionalmente importantes que se revascularizan lo que pasó fue lo siguiente el grupo con peor pronóstico fue los enfermos con estenosis significativas que se hizo a geoplastia el peor el mejor fueron los pacientes que no tenían estenosis funcionalmente significativas y se dejaron y el grupo intermedio fueron esos pacientes que no tenían estenosis significativas pero se revascularizaron y entonces que conclusiones sacamos de este estudio la conclusión es que si nosotros revascularizamos lesiones que no son funcionalmente significativas estamos creando un riesgo adicional a nuestros pacientes un riesgo mayor que el que tendrían si realmente esa lesión no se tocara por supuesto pues ya se planteó si de verdad o sea si esto era así pues había que hacer una geoplastia o quizás en angina crónica estable podíamos aguantar con tratamiento médico y se planteó el estudio FAME2 en el que se observaron se randomizaron a tratamiento médico óptimo o a revascularizar y se observó que no había diferencias en cuanto a muerte o infarto en los dos grupos y sin embargo sí que hubo diferencias en cuanto a la revascularización urgente los pacientes que se randomizaron al tratamiento médico tuvieron una tasa mayor de revascularización urgente y por eso el empol combinado fue positivo pero bueno planteó ciertas dudas respecto al beneficio de de la revascularización respecto a la terapia médica y esto ha hecho que se esté ahora realizando un estudio en el que el hospital la fe está participando en el que pacientes con cardiopatía crónica estable después de descartar enfermedades de tronco con un TAC se randomizan a tratamiento médico o revascularización aún no hay resultados pero bueno este es un poco el escenario en el que estamos en el contexto de la cardiopatía crónica estable también está en marcha está diseñado y se está llevando a cabo un estudio el MR-INFOR en el que los enfermos se randomizan a evaluar la repercusión funcional de la estenosis mediante resonancia o en el laboratorio de podinámica bueno no sé si lo comentará después José Vicente pero hay una nueva técnica que es la evaluación de la reserva fraccionante de flujo mediante TAC que podría jugar también algún papel pero bueno se está incorporando ahora se incorpora tarde y en un momento que tampoco es el mejor momento económico yo creo que le costará un poquito de arrancar pero bueno esta es un poco la resonancia está junto a la hemodinámica en la evaluación funcional de las estenosis y en cuanto a la efectividad en el diagnóstico esto creo que es de ayer es un metaanálisis pero es una revista y incluye 46 estudios la resonancia no está no hay estudios de resonancia y concluye que no hay o sea que casi todos los estudios son en pacientes de riesgo intermedio por lo cual no hay recomendaciones claras no hay evidencia de recomendaciones claras en enfermos con bajo o con alto riesgo que el único resultado que está claro es que realmente la evaluación anatómica mediante TAC aumenta un poco el índice de revascularizaciones y como os he comentado que estamos cerca de hemodinámica en esto pues voy a hablaros un poco de los índices que se pueden evaluar en hemodinámica y que podemos evaluar también en resonancia magnética con el objetivo de que todos los conozcamos de que o sea que pidamos que nuestros enfermos les hagan una evaluación funcional tanto en resonancia como en el laboratorio de hemodinámica la eterna discusión entre la anatomía o la fisiología viene a causa de la dificultad que tenemos para valorar la anatomía porque la valoramos siempre en dos dimensiones y realmente nos equivocamos al evaluarla a medida que las técnicas anatómicas de imagen vayan progresando vamos a mejorar en la evaluación anatómica y es por eso que la evaluación fisiológica va cobrando mayor protagonismo aunque esto es variable y ya veremos como va evolucionando la caída de presión que se produce en un vaso con estenosis está mediada por el área de referencia por el área en la zona de la estenosis y por la fricción que sufre el fluido y esta caída de presión va a estar compensada inmediatamente por la microcirculación coronaria esto quiere decir que el estado de la microcirculación va a ser muy importante en la repercusión funcional de la estenosis no vamos a tener el mismo pero os hablo un poco de los índices porque los podemos ver en resonancia y también en nemodinámica es la reserva fraccional de flujo que es la relación entre la caída de, o sea entre la presión próxima y la estenosis un poquito de agua por favor así bueno la reserva fraccional de flujo que es la relación entre la presión distal y proximal a la estenosis y la reserva de flujo coronario que es la relación entre el flujo en hiperemia con el flujo basal bueno la alteración de la microcirculación pues ya lo sabéis todo en miocardiopatías y la verdad es que estos dos índices son no son claramente concuerdan pero no son iguales no representan lo mismo la reserva coronaria nos va a medir sobre todo la capacidad de la microcirculación y la reserva fraccional de flujo nos va a medir la severidad de la estenosis aunque también incluye el papel de la microcirculación estos índices se han evaluado con técnicas de imagen o sea para ver el umbral cuál era el mejor umbral como se ha seleccionado el umbral de estenosis ha sido a través de técnicas de imagen y y del metanálisis han sacado la conclusión de que una reserva fraccional de flujo menor de 35% tiene isquemia con una sensibilidad de 88% una especificidad de 100% y un valor predictivo positivo de 100% y una reserva fraccional de flujo mayor de 80% no tiene isquemia en el 95% de los casos nos quedan unas dudas entre 75% y 80% y por supuesto la evaluación anatómica referenciada a la funcional tiene una sensibilidad aceptable pero muy baja especificidad también hay estudios que han comparado la resonancia con la reserva fraccional de flujo pero son pocos y metodológicamente pues no sabemos muy bien cómo vamos a cuantificar la perfusión en principio se cuantifica con unas curvas de intensidad de la señal con el tiempo y lo podemos hacer y cuantificamos la pendiente de la curva tenemos el mismo problema que en hemodinámica podemos hacerlo el estrés frente al reposo o podemos hacerlo en el segmento frente a un segmento de referencia la verdad es que no está claro la metodología en cada artículo la utilizan de una de una forma y bueno y esto es un caso para que veáis la forma que tenemos de medirlo es un enfermo con una isquemia en la cara inferior y lo que podemos hacer es poner la intensidad la curva de intensidad de señal tiempo en el segmento patológico y respecto a un segmento de referencia esta sería la cara inferior y esta sería la cara anterior referenciamos el endocardio el epicardio podemos referenciar también el flujo el flujo sanguíneo y entonces nos planteamos que ante una patología global un enfermo que tiene angina y que no tiene lesiones coronarias pues tendríamos que hacer un estudio de capacidad de reserva coronaria de reposo frente a estrés y referenciarlo al y en patología segmentaria tendríamos que evaluar el segmento patológico frente a otro de referencia bueno comentaros un poco que la hipoperfusión en resonancia tiene un umbral de estenosis crítica de 82 o sea una estenosis de 82% evaluada visualmente en el cateterismo produce isquemia en la resonancia magnética con una sensibilidad de 80 y una especificidad de 79% no tenemos tan buenas referencias respecto a la disfunción sistólica inducida la disfunción sistólica tiene una sensibilidad muy baja para detectar la presencia de lesiones coronarias en nuestra experiencia y una especificidad alta y sin embargo la perfusión tiene unos valores muy adecuados de sensibilidad y especificidad también podemos contar con nuevas herramientas como es el como es el strain que nos va a permitir aumentar la sensibilidad de la evaluación de la contractilidad y bueno ya voy al caso ya voy al caso clínico que es una enferma de 70 años si acaso te parece que lo paramos aquí y no retrasar mucho muy bien pues nada os digo las conclusiones lo dejamos pendiente el caso si irá a tiempo vale pues os digo las conclusiones que el dolor torácico necesitamos ser rápidos es muy importante el cardiólogo los biomarcadores y técnicas de imagen que nos permitan caracterizar la placa solamente haríamos un diagnóstico con resonancia en el caso de que fuera una cardiopatía isquémica conocida o estuviéramos seguros de que es una enfermedad estable que le va a permitir hacer la resonancia pues ahora o dentro de un tiempo aunque aún nos quedan dudas de hasta qué punto la revascularización va a mejorar el pronóstico en los enfermos con isquemia y cardiopatía isquémica no queda ninguna de que si no hay isquemia demostrada en pruebas de imagen o en hemodinámica el pronóstico de los enfermos no va a mejorar la evaluación donde la necesidad de revascularización va asociada a la evaluación de la repercusión funcional lo podemos hacer en hemodinámica o con resonancia magnética pero tienen que llegar estudiados en esta evaluación la resonancia es un instrumento privilegiado que cuenta con potentes herramientas tanto cuantitativas como cualitativas y bueno muchas gracias y perdón que me he pasado unos minutos muchas gracias para finalizar la última participación de la mesa el doctor José Vicente Montoneu nos va a hablar de la cronografía por tomografía sea concretizada en este contexto de paciente estable bien buenos días tardes a todos agradecer a los organizadores de la mesa sumado la invitación a participar en la misma y a todos los asistentes que han sido capaces de resistir hasta estas horas para hoy nos intentaremos no defraudarles bien yo voy a hablarles de la cronografía por tomografía computarizada que es una técnica que bueno no es el objetivo de esta charla explicar cómo se hace ni cuáles son sus bases pero sí que está claro que utiliza rayos X por lo tanto de radia y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de optimizar siempre los parámetros que vayamos a utilizar en quién lo vamos a hacer y de qué manera sí que sabemos que con los equipos más recientes podemos obtener a partir de las imágenes axiales originales podemos hacer diferentes tipos de reconstrucciones que nos van a permitir obtener imágenes bastante fiables de las coronarias y por tanto de la presencia o no de estenosis en las mismas hay que suponer las capacidades mínimas del equipo esto no lo voy a comentar que todos conocemos las contraindicaciones y respecto a las características del paciente es muy importante seleccionarlos y digamos pretratarlos antes de pedir la prueba esto lo digo de cara a todos aquellos que aunque no hagan TAC de coronarias sí que solicitan TAC de coronarias entonces es muy importante para nosotros y para obtener buenos resultados de la prueba que los pacientes vengan con una frecuencia cardíaca lo más lenta posible para esto es de gran utilidad administrar en aquellos pacientes en que se pueda fármacos beta bloqueantes preferentemente por vía oral al menos dos días previos a la prueba y seleccionar aquellos pacientes pues con en principio sin enfermedad coronaria conocida o sin calcio bien ya se ha comentado antes pero insistiré brevemente que bueno hay ya abundante literatura que habla de la rentabilidad diagnóstica de esta prueba tiene unos valores de sensibilidad entre 85 y 99% de especificidad entre 84 y 90% pero más que hablar de cifras concretas de esa actitud diagnóstica sí que lo importante es tener en cuenta en que se debe pedir los pacientes que más se van a beneficiar son aquellos con una probabilidad intermedia o intermedia baja de enfermedad porque son aplicando el teorema de Valles que nos dice que son aquellos en los que el resultado de la prueba va a modificar la probabilidad post-test de enfermedad coronaria a la baja en el caso de que sea negativa o al alza en el caso de que sea positiva y nos va a permitir cambiar el manejo de los pacientes ya ha explicado Leandro antes que los criterios de la sociedad europea de riesgo intermedio serían entre 15 y 85% dos factores que reducen mucho la especificidad de la prueba son la presencia de calcio coronario ahora luego lo explicaremos un poco más en profundidad y la presencia de enfermedad coronaria conocida es decir estos dos factores hacen que estos pacientes sean peores candidatos a realizar un tag de coronarias aquí vemos también como la probabilidad pre-test de enfermedad coronaria nos influye a la hora de obtener valores de exactitud diagnóstica mayores o menores simplemente destacaros que en los casos en que la probabilidad de pre-test es baja tenemos unos valores predictivos negativos del 100% por lo tanto es una prueba muy útil para descartar enfermedad coronaria en pacientes con probabilidad baja intermedia este es un ejemplo de un paciente con probabilidad intermedia según el score europeo del 49% creo que era con un dolor torácico atípico con una prueba de esfuerzo no concluyente y que el tag nos demostró una lesión no calcificada en la arteria cincunfija esto nos habla de la elevadísima sensibilidad de esta técnica pero también tiene limitaciones tiene una disponibilidad limitada esto cada vez se va solucionando más irradia también es cierto que esto se va solucionando en gran medida en los nuevos equipos con la adquisición prospectiva que disminuye hasta un 80% la irradiación también podemos modificar otra serie de parámetros como el kilovoltaje el milamperaje la reconstrucción iterativa en fin son algoritmos que van teniendo cada vez más los equipos que nos permiten disminuir la dosis de radiación puesto que hay una clara correlación entre la irradiación acumulada en los pacientes y la incidencia de cáncer es menos preciso que la coronagrafía invasiva en valorar la severidad de la estenosis en fin esto a día de hoy hay que reconocerlo la resolución espacial y temporal es menor que la de la coronagrafía invasiva y por lo tanto no vamos a ser capaces de cuantificar exactamente la severidad de las estenosis en este sentido el diámetro del vaso influye de manera con una correlación inversa es decir a menor diámetro del vaso más menor exactitud diagnóstica vamos a tener las calcificaciones extensas influyen en que por un lado se tiende a sobreestimar la severidad de las estenosis y al mismo tiempo tienden a digamos enmascarar la presencia de otras lesiones blandas o no calcificadas que pueden pasarnos desapercibidas ya hemos insistido en la necesidad importante de seleccionar a los pacientes puesto que las arritmias y la frecuencia cardíaca elevada son digamos enemigos de esta prueba que no es que la contraindiquen pero sí que vamos a esperar mucho menos de esta técnica en este tipo de pacientes al mismo tiempo los pacientes que sepamos que tienen enfermedad coronaria que tengan probabilidad pretext elevada el valor predictivo negativo es menor es decir podemos tener más falsos negativos este es un ejemplo de un paciente que de probabilidad intermedia de enfermedad en que se nos solicitó la prueba por un dolor atípico y una prueba de esfuerzo no concluyente que tiene unas coronarias muy calcificadas entonces aquí no podemos sacar conclusiones en cuanto a severidad de las estenosis hay una enfermedad coronaria pero intentar aventurarnos en decir cuáles de estas lesiones son significativas es probablemente meternos en errores ¿cuáles son las indicaciones a día de hoy de realizar un tag de coronarias en pacientes con enfermedad coronaria estable? en fin ya se ha explicado a lo largo de la mañana pero insistir en que a día de hoy no existe una recomendación clase 1 para realizar un tag de coronarias como test inicial por lo tanto hablamos de tag de coronarias como prueba alternativa a los test funcionales en el caso de que no se puedan realizar o que no sean concluyentes o que no se disponga de ellos esta es la tabla que también se ha mencionado anteriormente solo he puesto los datos del tag por lo tanto sería indicación clase 2A no es que esté contraindicada pero no sería una indicación clase 1 como los test funcionales y luego pues me parece interesante la visión que hace el estudio británico NICE que se basan en la utilización del score de calcio en pacientes con probabilidad baja es decir aquellos con un score de 0 consideraríamos el dolor torácico como no coronario aquellos que tuvieran entre 1 y 400 se le haría un tag de coronarias y aquellos que tuvieran más de 400 se le haría un test funcional o en el caso de que no se pudiera una directamente una coronariografía luego por supuesto también está indicado el tag de coronarias en los casos en que los test funcionales no se hayan podido realizar por contraindicación por ausencia de disponibilidad porque los resultados sean no concluyentes o incluso en los casos en que sean negativos si el paciente presenta síntomas continuados puede estar indicado el tag de coronarias bien esto es hasta este momento la indicación oficial digamos del tag de coronarias pero que ocurre que recientemente han surgido varios estudios randomizados multicéntricos no los voy a mencionar todos voy a intentar poner dos diapositivas de algunos de ellos no de todos de los más importantes que pueden hacer inclinar un poco la balanza hacia los test digamos anatómicos como es el tag que es el que tengo que defender yo y que pueden en guías futuras a lo mejor darle una importancia similar aunque no superior a los test funcionales en primer lugar voy a comentaros el estudio de Vinci que se publicó el año pasado que es un estudio multicéntrico europeo de 14 centros de pacientes con dolor torácico estable incluye 475 pacientes con probabilidad intermedia de enfermedad a los que se les hace a todos un tag de coronarias y al menos un estudio funcional bien de perfusión con SPEC o PET llamativamente no se utiliza la resonancia de perfusión o bien un estudio funcional de valoración de la contrartilidad segmentaria bien con eco de estrés sobre todo o resonancia de estrés a todos aquellos en los que les sale al menos un test positivo se les hace una coronagrafía y en los casos en que tenga una estenosis de severidad intermedia una reserva fraccional de flujo en base a esto elaboran unos parámetros de exactitud diagnóstica que son los que tienen aquí pues bien el tag quedó en primer lugar en tres de los cinco parámetros es decir en exactitud diagnóstica en sensibilidad y en valor predictivo negativo y quedó en segundo lugar por debajo de la resonancia con respecto a especificidad y valor predictivo positivo a la derecha lo tienen en forma de gráfica que quiere decir que el tag es probablemente mejor prueba para detectar estenosis coronaria no estamos hablando de isquemia para hablar de estenosis coronaria y hay que reconocer que la prevalencia de la enfermedad en este estudio era intermedia baja o sea que en estos casos tanto el endpoint utilizado como la población estudiada favorecen el tag digamos entonces esto también hay que tenerlo en cuenta a modo de crítica o discusión o limitación del estudio otro estudio importante es el estudio de escoger el estudio escocés que randomizó a partir de 9.800 pacientes con angina estable con probabilidad también intermedia de enfermedad 4.100 se randomizan a manejo estándar es decir valoración clínica y prueba de esfuerzo en el caso de estar indicada o manejo estándar pero además a todos un escorre de calcio y un tag de coronarias y lo que se valoró fue si había un cambio en el diagnóstico de angina por enfermedad debido a enfermedad coronaria eso como en poling principal entonces se vio que los pacientes aleatorizados ATAC se reclasificaba el diagnóstico en un 27% de los pacientes frente al 1% de los que se les hacía el manejo convencional al mismo tiempo cambió el manejo mejoró la eficiencia del triaje es decir se cancelaron pruebas funcionales se cancelaron cateterismos hubo cambios importantes en los tratamientos preventivos y antianginosos y además nos hablan de una tendencia a un mejor pronóstico que bueno ellos mismos reconocen en las conclusiones que hay que confirmar un estudios a más largo plazo pero sí que concluyen que la adición del TAC al manejo habitual clarifica el diagnóstico y conduce a cambios importantes en el manejo y en el tratamiento el otro gran estudio importante publicado el año pasado en el New England es el estudio PROMISE que randomiza 10.000 pacientes había una estrategia inicial anatómica con TAC o funcional con pruebas de estrés funcionales de las cuales la mayoría son misótopos un 23% de eco de estrés y un 10% de pruebas de esfuerzo convencional con respecto a hacer un endpoint principal que es pronóstico un endpoint combinado pronóstico en los que ven que no hay diferencias significativas hay un 3,3% frente a 3% de eventos combinados en el grupo de TAC frente al grupo de estudios funcionales por lo tanto ahí no vemos mejora aunque tampoco vemos que vaya en peor y en cambio sí que nos dicen que se hacen más cateterismos en el grupo de TAC y detectan menos enfermedad coronaria no obstructiva es decir uno de los problemas de basar las estrategias de manejo en los test funcionales es que tenemos un porcentaje no despreciable de cateterismos sin enfermedad coronaria significativa con la digamos la utilización excesiva de recursos que esto supone entonces el abordaje mediante TAC podría reducir el número de coronariografías con enfermedad coronaria no obstructiva o sea que no hubiera que hacer nada por lo tanto bueno la conclusión principal del estudio se basa en el punto principal y es que no mejora el pronóstico de los test funcionales con un seguimiento de dos años bien hasta aquí digamos ahora ya sabemos que el enfermo tiene una enfermedad coronaria y hay que revascularizarlo en base a que pues bueno tradicionalmente se ha utilizado la severidad de las estenosis coronarias en la coronariografía para decidir si un enfermo se revascularizaba pero bueno ya ha comentado de Buña muy bien que lo que realmente nos va a mejorar el pronóstico es revascularizar en base a la isquemia no en base a la severidad de las estenosis de hecho la relación entre las estenosis coronarias y la isquemia es poco consistente aquí vemos en la gráfica de la derecha que compara la reserva fraccional de flujo frente a la severidad de las estenosis vemos como los pacientes con reserva fraccional de flujo normal hay un porcentaje importante de pacientes que tienen estenosis coronaria significativa y por contra pacientes con reserva fraccional de flujo alterada también hay un porcentaje de casos en naranja y verde en que no tienen estenosis coronaria significativa ¿por qué es esto? pues porque influyen otros factores en la presencia de isquemia no solo la presencia de estenosis coronaria la disfunción endotelial es decir la pérdida de vasodilatación debida a óxido nítrico el aumento del tono vasomotor la presencia de inflamación en la placa la longitud de la lesión las características de la placa ahora hablaré de ello parece que se relacionan la presencia de un core necrótico es un determinante muy importante de la presencia de disfunción endotelial y por lo tanto disquemia las estenosis en serie la longitud de las estenosis etc. tengo que comentar que recientemente hay una investigación activa que ha intentado integrar en una sola prueba en este caso el TAC lo que sería una valoración anatómica y funcional no hablaré de los test híbridos que serían también el espectro es el más utilizado por la escasísima disponibilidad y porque también tienen la importante limitación de a veces unos incrementos dramáticos en la radiación de los pacientes hablaré brevemente de la reserva fraccional de flujo por TAC de las características de vulnerabilidad a la placa que parece que son están relacionadas con la presencia de isquemia y del estrés con TAC respecto a la reserva fraccional de flujo por TAC la reserva fraccional de flujo es el gol estándar para hablar de la presencia de estenosis coronarias se ha hecho una aproximación utilizando modelos matemáticos complejos hacen falta superordenadores pero a partir de los datos anatómicos del TAC se puede obtener datos de reserva fraccional de flujo que parece que se correlacionan bastante con los de la hemodinámica y bueno estos son los estudios principales publicados aparte de la certitud diagnóstica que parece que es buena parece que consiguen que se cancelen coronagrafías invasivas en un 60% de los casos sin consecuencias adversas y hay mucha mayor tasa de enfermedad obstructiva en los que reciben coronagrafía invasiva respecto a las características de la placa pues bueno las típicas características de vulnerabilidad que ya que hacemos remodelado positivo calcificaciones granulares baja densidad de la placa o incluso el volumen total de la placa parece ser que se relacionan de forma independiente con la presencia de isquemia independientemente de la severidad de las estenosis también tienen limitaciones pues bueno son limitaciones de resolución de la técnica que impiden ver los límites de la placa correctamente que impiden aventurarnos hay un overlap entre los valores de placa blanda y placa fibrosa la calcificación extensa supone un problema etcétera respecto al estrés contacto decir muy poca cosa primero que esto es un protocolo que se ha aventurado pero todavía no está establecido hay pequeños estudios todavía que hablan de una certitud diagnóstica elevada que añade información a lo que sería la coronagrafía sin más pero bueno la técnica está a sus inicios todavía los estudios son monocentro tiene limitaciones de resolución temporal hay artefactos y ahí está todavía esto dependiente de validarse el caso clínico es muy breve si quieres lo puedo es un enfermo con probabilidad intermedia de 37% con un dolor atípico se le hace un tal de coronarias le hacemos un escore de calcio que tiene un dolor de ciento y pico que es la cosita intermedia le hacemos la coronagrafía y vemos dos lesiones en la descenina anterior proximal excéntrica no significativa y una en la descenina media que la dimos como del 50% más o menos y una en el origen de la segunda diagonal aquí el resto de coronarias fueron normales ahí tenemos los datos de los imágenes de la hemodinámica que fueron no significativas la estenosis coronaria no sale aproximadamente del 50% hicimos un análisis de la placa donde aquí sí que sería hemodinámicamente significativa donde hay placa calcificada hay placa no calcificada y en cambio el caracterismo nos habló de ateromatosis difusa en dea media y difurcación por segunda diagonal sin estenosis significativa entonces el resumen de este caso es que bueno hay limitaciones en valorar la severidad de la estenosis por TAC pero al mismo tiempo también estamos viendo cosas que no ve la hemodinámica la hemodinámica que por mucha resolución que tenga es un luminograma entonces no vemos información acerca de la pared de calcificación y luego están las posibilidades futuras de análisis de la placa arteriosclerótica de la reserva fraccional de flujo etc. y concluyo con que el TAC es particularmente útil para descartar enfermedad coronaria significativa en pacientes sin historia previa y con probabilidad pretés intermedia baja la presencia de estenosis coronaria significativas puede diagnosticarse con más exactitud mediante TAC y con test funcionales hablo de estenosis insisto basándose en los ensayos clínicos publicados recientemente una estrategia anatómica inicial puede ser una alternativa razonable en pacientes seleccionados pero es necesaria la selección adecuada de los pacientes deben desarrollarse e implementarse técnicas para reducir la dosis de radiación deben conocerse las limitaciones de la técnica en casos de calcificación importante enfermedad coronaria conocida o vasos de calibre fino y bueno que existe una investigación activa para integrar la evaluación anatómica y funcional mediante TAC el estudio de la reserva fraccional de flujo mediante TAC aparece con una modalidad de imagen combinada anatómica y funcional prometedora y por último que se ha propuesto que el estudio de la composición de las placas arterioscleróticas coronarias mediante TAC puede ser potencialmente el eslabón perdido en testenosis isquemia y eso es todo muchas gracias aplausos aplausos gracias y Gracias por ver el video